Cerca de nueve personas están desaparecidas tras la inundación de una mina de diamantes en Siberia, en Rusia, según confirmó el grupo empresarial Alrosa. Equipos de rescate continúan buscando a nueve trabajadores desaparecidos en el este de Siberia después de una inundación en un yacimiento subterráneo de la minera rusa de diamantes Alrosa. La empresa dedicada a la extracción de diamantes aseguró que un total de 133 mineros fueron sacados a la superficie después de que el agua entró a la mina siberiana. Había 142 trabajadores en la mina cuando ocurrió el accidente y otros nueve se prepararon para bajar al socavón. Por el momento no hay reporte de víctimas y Alrosa no se manifestó sobre las posibilidades de que los mineros desaparecidos aún puedan ser rescatados. La estatal Alrosa es la mayor productora mundial de diamantes en bruto en términos de quilates. Junto a la unidad de beers de Anglo American, produce cerca de la mitad de los diamantes en bruto del mundo. La mina está situada en la remota e inhóspita región siberiana de Yakutia. Geólogos soviéticos descubrieron los primeros depósitos de diamantes en el lugar en la década de 1950. La compañía comentó que la producción en la mina tuvo que ser detenida.